¿Qué opinan de los maestros? Que hay que tener opinión y que la gente tiene que ser tomada en cuenta. Yo creo que la mesa del diálogo y todo aquello que lleva a diálogo y a los consensos son importantes y hay que hacerlos. Esa es mi opinión. Y que explique y comente lo que está aquí escuchando. Eso no lo inventamos. Esto es espontáneo y aquí hay respeto y aquí hay deseos de mejorar. Yo no estoy en contra de eso. Al contrario, estoy a favor. Si se van a dar las libertades, que se den el diálogo por la vía pacífica en un Estado civilizado. Eso es lo único que les puedo decir. Pero bueno, ¿a qué se compromete? Yo me comprometo. Yo me comprometo a que lo que tú me estás diciendo, decírselo a las gentes que tú me estás pidiendo. En un encuentro con maestros, el senador Melgar reconoció la necesidad de dialogar de manera pacífica y establecer un Estado de civilidad en busca de soluciones. Por tal motivo, Melgar hizo un primer llamado al diálogo el día 27 de mayo del 2016, donde destacó Somos respetuosos de las decisiones institucionales. Necesitamos un Estado de armonía y civilidad. Posteriormente, el día 8 de junio, Melgar insistió en un comunicado. Llegar a un diálogo urgente. Que atendamos lo que está ocurriendo en Chiapas, pues es responsabilidad de todos mantener un Estado de paz, civilidad y armonía. Por ello, hacemos un llamado a la Federación ante la necesidad de una mesa de diálogo que permita que de manera respetuosa se den las condiciones para lograr una convivencia de comunicación que rechace toda forma de violencia y desinformación. Melgar hizo un tercer llamado al diálogo el 9 de junio, donde resaltó La historia nos ha enseñado que en Chiapas, los conflictos sociales se han visto mezclados y alterados por grupos radicales, que solo buscan violentar y desestabilizar, hasta llegar a los niveles donde el daño se convierte en un problema de seguridad nacional y afecta la imagen de nuestro país en el exterior. Por cuarta ocasión, el 10 de junio, Melgar insiste. Establecer un diálogo urgente para detener la afectación que todos los días daña la economía de las familias chapanecas y la sana convivencia de nuestra sociedad. Por el bienestar y la paz social en Chiapas. El 10 de junio, el 10 de junio, el 10 de junio, el 11 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 de junio